¡Suscríbete al canal! 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 y ahora vamos a cambiar todas las reglas del trading porque tenemos nuestro algoritmo tenemos nuestra filosofía del mercado el mercado se mueve por liquidez van y buscan los pools como este doble kill que hubo hoy rapidito subieron hasta 7.615 lo bajaron hasta 7.488 y el precio quedó ahí no ha pasado nada todo esto pasó en 10 minutos pam pam fueron liquidados se comieron toda la liquidez hicieron profit y dejaron el mercado igual quien mueve el mercado son bots de alta frecuencia nosotros entendiendo eso tenemos nuestra filosofía el mercado se mueve por liquidación creamos nuestro algoritmo y entonces vengan para que veamos una cosa estos son los resultados de Arturito el bot que arrancamos en 23 de noviembre que íbamos a probarlo durante una semana y terminó siendo una prueba de un mes hasta el 31 de diciembre lo probamos porque había que esperar que entrara para probar las diferentes cosas pero Arturito quedó 4.18% va hasta la fecha desde el 23 de noviembre el primer trailer del Sol 24 hasta ahorita 4.18% sin apalancamiento a una X con 54% de efectividad un porcentaje de 0.83% de ganada y menos 0.72% que pierde esto es a una X esta estrategia está desarrollada para hacer a 10X como está testeada no voy a perder tiempo en el backtest vean el que no haya visto ese video lo vieron bastantes veces pero el que no lo haya visto vean los videos anteriores donde está la explicación en el backtest y todo lo demás 4.18% a 10X significa que en el último mes y 6 días un poquito más un mes y 15 días un algoritmo el de nosotros que lo probamos con pruebas porque estos no son los números de verdad ya vamos a hablar de eso terminaba 40% arriba 40% un algoritmo que no sabe ni siquiera que está haciendo trading él no sabe que es un algoritmo él no sabe que es Bitcoin no sabe que si Tron que si la guerra con Irán que si fin de año que si el año chino no sabe nada absolutamente nada y termina de esta forma esto bueno los muchachos que lo han operado saben que es real ahí está todo los trades todo en cada momento aquí en Discord lo tenemos vamos hablando de los trades cada vez que se activa y tenemos aquí el histórico tenemos cada vez que Arturo manda una señal una entrada esto es un algoritmo y nos da esto 40% entonces vamos a ver una cosa vamos a irnos aquí a la gráfica y vamos a poner la gráfica 4 horas un momentico y eso fue el 23 de noviembre vamos a agarrar el 23 de noviembre el 23 de noviembre fue aquí vamos a ponerlo aquí 23 de noviembre vamos a ponerle rango de precio rango de precio aquí está del 23 de noviembre a hoy el precio se ha movido 4.23% es decir que si tú comprabas el long este día y no ponías stop porque te iban a jalar el stop aquí abajo y aquí abajo las dos veces pero vamos a suponer que comprabas el long a nivel de inversión un mes y medio después el precio estaba en 4.23 este algoritmo da a 10x 40% a una x normal sin nada 4.18 estuvo lo que se movió el mercado lo que se ha movido el mercado desde esa fecha hasta ahorita es 4.18 bueno 4.23 pero nosotros vamos a traer a 10x que a partir de hoy empieza el bot ya pueden traer con dinero de verdad como está en la guía lo dejo para el final lo hablamos por discord tal cual como está en la guía 20% del capital a 10x vamos poco a poco porque estamos esperando el drop down que ya vamos a hablar también del drop down pero esto dejaba 40% de profit y el mercado se movió 4% entonces suponiendo alguien que es un crack del trading y que la vio la visualizó y dijo voy a comprar el long no voy a poner stop loss y estoy sin apalancamiento y voy hasta aquí marico el algoritmo hizo lo mismo 10 veces más 10 veces más agarró y le sacó si a una x lo mismo que el mercado que es lo que te dicen si tienes una buena estrategia o una mala estrategia tu estrategia para medir la rentabilidad cuán rentable eres en el trading se calcula por el movimiento del mercado pero anualizado es decir ves el movimiento del mercado al año y tú ves cuántos estuviste tú en profit si tú estás igual que el mercado entonces tú tienes una buena estrategia de trading porque te moviste igual que lo que hacemos en el mercado si estás por debajo bueno dependiendo cuán por debajo estés es más mala y si estás por arriba es mejor el tema es que Arturito está 10 veces por arriba de lo que se movió el mercado marico yo no sé quién tradeando porque si hay personas discrecional que hayan sacado más del 40% que de repente agarraron un short por aquí arriba lo shortearon por aquí a 7700 y lo cerraron por aquí hay alguien de la comunidad que compró aquí a 6400 y lo cerró aquí a 7500 un trade dos trades ahora cuál es el problema de lo discrecional y es la razón por la cual este año en esta comunidad nos vamos a enfocar en trading algorítmico y cuantitativo que el discrecional cuando te equivocas en una tú no sabes cuál es tu drop down tú no sabes cuál va a ser tu drop down que es el máximo de pérdida los que no sepan qué es el drop down es desde lo máximo que tenías tu cuenta a la última ganancia que tuviste hasta cuánto bajó y después cuando se recupera esa curva cuánto fue cuánto fue primero el mínimo en porcentaje y después en tiempo cuánto te tardaste en recuperarlo tradeando de manera discrecional tú no sabes eso yo estoy en un drop down en las altcoins desde julio del año pasado terminé el año perdiendo sigo perdiendo una pérdida flotante grandisísima un drop down que no sé ni cuándo mierda voy a salir del drop down porque ese es el tema del trading discrecional que tú tomas decisiones discrecionales y como tienes decisiones discrecionales todas las decisiones son diferentes y como todas las decisiones son diferentes tú no las puedes comparar para saber si este fue la mejor decisión fue la A o la mejor decisión fue la B hasta que después de que sales y tienes una nueva decisión C que cerraste en ganancia entonces puedes evaluar eso no lo quiero más en mi vida personalmente el trading es una cosa que tú tienes que disfrutar es una profesión que a mí me gusta yo no quiero estar sin dormir más tiempo y lo voy a estar mientras que las malditas del coin estén sangrando pero mientras que eso pasa nos enfocamos en tener un algoritmo y el algoritmo realmente va a 10% este mes este mes se acaba a 10x 100% y esto es un algoritmo el algoritmo ni siquiera sabe que está haciendo trading entonces si comparo en la sangre fría en la exactitud en la cantidad de trades porque se lanzó desde aquí ayer nos había contado 34 trades 35 36 trades en 36 trades que fue lo que nos llegaron realmente él hizo casi 55 trades quedó con efectividad de 62% como él tiene y quedó con 10% de profit pero no nos llegaron todo porque lo estábamos implementando teníamos el código del backtest que por eso se lo dije en el otro video tenemos el código del backtest ya le hicimos forward test lo vamos a poner en tiempo real y lo que estamos probando no es la estrategia sino es que el código funcione que no se cierra el websocket de bit que no se caiga la bps que llegue la entrada que cuando tiene que tomar una decisión si es long o short en el mismo lado sepa cuál le va a dar más valor todo ese tipo de cosas que es muy fácil hacerlo con la data en pasado porque ya la tienes corres el algoritmo y él te dice lo que hubiese hecho en tiempo real en tiempo real no pasa porque para que tengan una idea porque hubo muchos errores ya no hay errores ya por eso a partir de hoy empezamos bien pero la información compite por llegar después de una liquidación él ayer aquí el último trade que mandó Arturo que no lo pudo operar porque no entró aquí él ayer mandó un loan aquí él mandaba un loan aquí le puso entrada 7.484 y no se la tocó aquí él mandó una entrada ayer y no se la tocó le puso target 5.550 y no le tocó la entrada bajó hasta 4.989 por 5 dólares pero él aquí cuando ocurre esta liquidación él tiene que ponderar y hacer sus cálculos para saber si la entrada es en long o es en short si llega la entrada en long llegó de primero y si es válida entonces después puede llegar el short y el short es más válido que el long entonces tiene que cancelar el long y mandar el short eso en tiempo real hacerlo es dificilísimo nos costó casi 15 días poner el algoritmo a tope inventando cosas separándolo de servidor inventando un poco vergas locas técnicas para que no ocurra ya eso no ocurre y por eso es que Arturito termina este mes con estos números entonces estos números que realmente eran 10% lo que debió haber pasado porque aquí se lanzó una seguidilla de pérdida de 5 pero esta seguidilla de pérdida de 5 no debió ocurrir porque había un trade que este de aquí abajo lo tenía que haber cancelado pero no lo canceló y entre estas 4 pérdidas hay una ganancia luego se lanzó 11 ganadas seguidas ayer después perdió 2 ganó 1 y perdió 2 y de estas que perdió ayer este trade en long lo perdimos estúpidamente mucha gente en la comunidad lo sacó a profit porque tuvimos el trade él lanzó un long aquí aquí Arturito decía que lo que tenía más probabilidad era que se comieran este pool y lanzó un long hasta la parte de arriba del pool 5.513 recuerdo lo que era el target y lo tuvimos aquí lanzó aquí fue la entrada de Arturo ayer y tuvimos todas estas horas con el trade en ganancia y no lo cerramos Arturo no va a saber cerrar todavía él no mueve a bregui pero tiene que ser exacto tiene que recorrer el take profit más el 70% para el mueve a bregui y no le llegó el 70% estuvo casi 65% una cosa así entonces bueno después nos jalaran el stop aquí abajo mucha gente cerró ese trade positivo aquí así como mucha gente el trade que lanzó ayer aquí que no pudo entrar lo tomaron porque se dieron cuenta que el precio estaba subiendo muy duro y que no le iba a tocar la entrada y entraron 4 o 5 dólares más arriba entonces realmente en la premisa de lo que es el algoritmo fueran a buscar este pool claro primero le jalaron el stop después él lanzó otro short aquí que lo gana hasta aquí abajo y después aquí lanzó otro short buscando el pool de aquí abajo y le cazaron el stop aquí arriba entonces así bueno está pintado a lo loco pero déjame ver si ya va a borrar todo y volverlo a pintar nada más en los últimos en el día de ayer si del día de ayer está bien del día de ayer vamos a hacerlo aquí el día de ayer el lanza vamos a ponerlo como era un long aquí y el target era este de aquí arriba la entrada fue aquí el target era aquí ajá tal cual 513 por ahí una cosa así y el stop los aquí a los 34 380 y algo 380 y pico ajá pero ahí está así más o menos era el trade de ayer este es el long lo tuvo todo ganado pum y le jalaron el stop aquí luego él viene y lanza déjame minimizar esto poner esto aquí ahí se terminó este trade bien luego lanzó este short aquí prendió rapidito y lanza este short y lo gana luego ahí mismo al rato lanza otro short aquí y lo pierde aquí arriba a los 7 7403 era el y lo pierde y después lanza un long aquí que no pudo entrar no le tocó la entrada pero lo lanzó y después canceló porque el trade fue alcanzado de hecho aquí en Discord él anuncia y dijo él se canceló porque el trade pero si alcanzó antes de entrar ok perfecto porque les pinto esto vamos aquí así porque se ve a ver no sé cómo está lo de la cámara déjame minimizar esto para ver si se ve más grande no sé cómo se ve ahí la cámara porque les pinto esto muchachos porque que un algoritmo vaya siguiendo el mercado de esta manera en donde realmente este trade tuvimos que haberlo ganado manual porque es un algoritmo es un indicador la idea es que tú sigas al indicador y que leas la guía como ya todos la leyeron y que mejores los trades que operes que un algoritmo logre hacer todo esto es superior a un humano porque el humano cuando entras aquí y ya pierdes el primer trade cuando estás aquí en long y pierdes y te jalan el stop ya tienes el tema emocional y bueno no sé no sé qué voy a hacer entonces tal aquí después lanza un short lo gana lanza un short lo pierde después lanza un long y bueno no le entró pero lo ganaba la frialdad de cálculo no el que es un fucking algoritmo que ni siquiera sabe que está haciendo trading sino que está calculando es una ventaja sobre las emociones que es el mayor enemigo del trader es una ventaja grandísima entonces por eso los market makers por eso la industria del trading ha avanzado ha desarrollado algoritmos de alta frecuencia que operan si nosotros nuestro bot Arturito está operando en la gráfica de 5 minutos estos bichos están operando a un segundo en milisegundos están operando por supuesto vamos nosotros estamos ahorita en un carro de 1917 un coche y un motorcito 6 cilindros de 40 caballos de fuerza y estos bichos andan en un Bugatti 12 cilindros todavía nos falta pero esa es la línea que vamos a agarrar este año y por eso es que muchachos a veces me preguntan mira que crees de Bitcoin que para donde va no me importa todavía no lo he logrado ver la gráfica que decir no creo nada no lo he logrado pero lo voy a lograr porque lo único que me importa es esperar que aprender Arturito y operarnos y ya está y si tenemos un algoritmo que nos da esto en un último mes y medio te pregunto a ti en el último mes y medio tuviste 40% de profit con el mercado lateralizado tan hijo de puta con estos Bar Simpson para arriba y para abajo estos candelazos a cada ratico tú tuviste ese profit si tú tuviste ese profit o más de ese profit buenísimo tú no necesitas un indicador de repente no sabes si lo necesitas porque discrecionalmente cuando caigas en el drop down entonces no vas a saber cuándo vas a salir del drop down y no tienes tu cálculo y tienes y tradeas y son las emociones y estás ahí y ah no sé qué broma hay unos pro y unos contra ¿no? de tradear discrecional y mecánico pero si tú no sacaste este mes 40% de profit mi invitación es que te unas a la comunidad que utilices Arturito que leas la guía y que no cometas los errores que cometió alguien por allí de la comunidad varias personas que se confían que no le ponen el stop block que se sobreapalancan no esta estrategia es cuantitativa es mecánica es un algoritmo cuando pasa A, B y C él sabe que va a ser D y lo que va a hacer se le mete el 10% del capital a 10x tiene un stop block un take profit un stop block absoluto y tiene una manera de operarlo y ya lo operamos entonces este año que era el soundtrack con el que empezamos I want it all es lo queremos todo quiero todo pero que sea un fucking bot un algoritmo vamos a tradear asistidos humano con un bot marico no podemos seguir a caballo no podemos pelear contra estos bichos que mueven el mercado analizando y creyendo porque es que Trump marico es el algoritmo que movió esta mierda ayer y lo mandó para 7500 no tenía nada que ver que si hay una guerra que si no hay una guerra que si es el primer de año no marico había liquidez mira este pulo aquí Arturo lanzó un trade desde aquí casi mira esto fue el 5 de enero a las 13 él entró aquí el 5 de enero a las 9 de la mañana el 5 de enero a las 9 de la mañana el bot de nosotros sabía que lo que tenía más probabilidad de que pasara era que se comieran este pool de aquí arriba y bueno primero le cazaron el stop y buscaron la liquidez porque claro esto es long vamos a entender aquí era la toma de ganancia de todos los long que venían aquí fueron mataron a todos los long mira como está la liquidez aquí sacaron a los long que tenían toma de ganancia aquí los short no salieron porque los short estaban ganándonos ahora si vamos por abajo y boom fueron y los buscaron el mercado se mueve por liquidez nuestra filosofía es nuestra visión de mercado tenemos una plataforma que lo analiza que es el scalping y drive tenemos un algoritmo que opera bajo esa filosofía y los resultados del mes de prueba de ese algoritmo fueron estos y con esto concluyo yo en 2017 intenté hacer un bot con indicadores y por eso sé que los indicadores no sirven para media mierda y nosotros estábamos muy nuevos mi amigo Orlando y yo teníamos capital habíamos hecho un capital ahí porque todo estaba al sista entraba en el long y ganaba tenemos un bot si es tan fácil y en esa historia ustedes la conocen entre julio y agosto del año pasado del 2017 nosotros perdimos 8 bitcoins probando nuestro bot se volvió loco entraba 3 veces en la misma posición y se perdía maldita bitcher de mierda en BTS se equivocó y compró como 3 veces y compró como 5 bitcoins y la mierda cayó y nos quitó como 3 bitcoins y nos ejecutó el stop loss o sea una locura y dije más nunca hago bot porque esto no se puede esto es gente de otro nivel ya tenemos el otro nivel y este año cuando empezamos a hacer el algoritmo dije bueno esta vez sale el bot o me muero frente a la pantalla y si a mí alguien me dice Aaron vas a probar este bot y pasado un mes vas a tener 4.18% de ganancias sin apalancamiento y la estrategia está a 10x es decir 40% de profit en el mes de prueba marico le entrego a mi mamá embarazada a mi hermanito un hermanito nuevo porque no está embarazada pero que la embaracen y mi hermana y le entrego lo que quieras marico dime que quieres y te lo entrego para no tener que pensar y trabajar tanto esto es lo máximo que hemos logrado nosotros es lo máximo que he logrado yo hemos logrado el equipo y va a seguir creciendo porque realmente era 10% este mes le va a ir mejor entonces si tú me pones eso a mí yo te lo firmo en piedra donde sea marico esto así es divertido el trading así si es tú me dices cuando operar con las probabilidades haces el análisis matemático que yo no puedo hacer como humano porque soy un caballo lentico y tú vas a 250 o vas a 80 caballos de fuerza y entonces yo opero manualmente este algoritmo en internet hay muchos bots ajá saben pero yo no conozco uno si tú conoces un bot que en el último mes dejó esto probado que haya gente que te pueda decir sí, sí yo lo probé como muchachos de la comunidad por favor todo lo que hayan operado dejen abajo sus comentarios para que las personas lo vean si tú me dices a mí que existe dime dónde está yo lo compro marico porque yo necesito esto estuvimos desarrollándolo porque lo necesito yo necesito algo que me dé fue 10% que me dé 100% mensual marico y ya es muchos números ya estamos hablando de locura ya 40% mensual es locura los fondos esto anualizado cuánto es 40% sin apalancamiento con apalancamiento 400% los fondos de inversión hacen 20% anual 25% anual este número es de fantasía no existe este número por un algoritmo tú tradeando sí entonces bueno nosotros tenemos ese algoritmo es mi compromiso con ustedes contra todos con todos los que nos han apoyado y aquí se los entregamos ya está oficialmente listo falta por ahí por ahí viene Cristipio que es el algoritmo que te da los 3 diarios pero bueno si no habíamos terminado de dejar un algoritmo y un bot corriendo el 100% no podíamos activar otro así que bueno próximamente saldrá ese otro que también tenemos una estrategia diaria que le está yendo muy bien en el backtest que es una estrategia que entra todos los días cuando cambia el candestigutece a la 0-0 pero en el backtest no lo hemos podido probar porque hemos estado resolviendo los problemas de Arturo y Arturo está bien está al 100% marico hace un año el 9 de enero del año pasado yo subí un video explicándoles un truquito para recuperar operando las liquidaciones de 50x ese video muchos de ustedes lo vieron que no lo haya visto vaya y búsquelo el 9 de enero del año pasado un año después hoy es 6 tenemos una plataforma que salió que es Scalping Jedi que es esta con los pools de liquidez los pools de liquidez descubiertos por el Master Iván que le mando un saludo y un abrazo a alguien de la comunidad podemos podemos adelantarnos al mercado con una efectividad superior al 60% con una estrategia mecánica que opera los pools de liquidez y todo eso lo hicimos no fue el año de recuperar yo terminé perdiendo pero lo hicimos en comunidad lo hicimos juntos o sea es difícil hacerlo no existe el manual de gente que se une en muchos países a trabajar porque creen lo mismo porque todos estamos montados en el mismo barco no existe pero nosotros después de un año de trabajo verga pudimos conseguir estos resultados y estos resultados son no es la esperanza esto no es nada esto ya no es pactez esto no es fuego artes esto no es que yo creo no esto es la prueba esto es la realidad esto es lo que pasó marico estos números son de ensueño así que los invito a todos este año que ya ustedes están en Scalping Jedi son los mismos que me conocen en mi vida no hay mucha gente nueva menos que seas nuevo bueno abajo está el link y te registra todo lo que estén marico esto es lo que tengo para ayudarlo y durante todo este año no voy a analizar más nunca BTC voy solamente a operar no me importa el análisis o sea no quiero tener que hacer análisis discrecional no quiero tener un criterio quiero solamente operar Arturo prende me manda una entrada yo opero y se opera se pone mi orden se pone la broma se me di la presión del mercado que los skills que conozco me sirven para operar Arturo pero no tener que analizar más entonces ¿a dónde va BTC? ¿qué va a pasar con BTC este año? marico no me importa porque tenemos un fucking algoritmo que no sabe nada y le saca profit así que si un algoritmo le saca profit ya tenemos todo lo que queremos bienvenido bienvenido en trading cuantitativo es la década este año lo queremos todo cierro con el vamos a terminar la cancioncita vamos a escuchar nuevamente el coro y así nos vemos muchachos mañana después del próximo trade de Arturo lo voy a subir lo voy a operar en vivo el próximo trade de Arturo y lo subo toda esta semana va a estar subiendo el video hablándoles de trading cuantitativo y de trading algorítmico que es lo que vamos a hacer se desconectó la corneta nos vemos muchachos